Somos nosotras las que debemos de trabajar día a día por crecer espiritualmente, por salir de la condición económica en la que nos encontramos. La conmemoración del Día Internacional de la Mujer fue un evento social tomado muy en cuenta por la cooperativa ComiDRL y para ello realizó un magno evento en un establecimiento migueleño. Ha realizado un desayuno para todas las asociadas de agencias centrales y de agencias mercados. Como ustedes se dieron cuenta, la convocatoria fue realizada a través de las redes sociales y nos acompañaron alrededor de 100 asociadas. El evento se ha realizado acá en las instalaciones del Casino Migueleño y pues también hemos compartido una charla muy interesante con nuestras asociadas, como es el tema El Valor de Ser Mujer, en el cual hemos tratado aspectos muy importantes como lo es, cuál es el significado, por qué se está conmemorando el Día Internacional de la Mujer y por supuesto un reconocimiento a todos los avances en este gran reto y sobre todo el llamado también para que siempre podamos recordar ese valor tan importante que tenemos como mujeres en la sociedad. Para Sandra López, como gerente general de ACOMIDRL, a la fecha se ha avanzado en una forma considerable en cuanto a la equidad de género. Hemos tenido avances muy importantes, estamos conmemorando a todas esas mujeres mártires en toda la historia de la humanidad, pero también estamos celebrando todos esos logros, particularmente en el tema de derechos económicos, sociales, culturales y políticos y otros. Así que realmente ha sido muy importante realizar esta actividad con todas nuestras asociadas. Quiero decirte una cosa, ahora te estoy escuchando, o no te da a mi esposa. Esta acción fue agradecida por las presentes, una de ellas la asociada Ana Mejía. Me pareció muy bonito tomar en cuenta lo que es el 8 de marzo, que es un día dedicado para la mujer. Un convivio muy hermoso, porque trajeron invitados cantantes para que nos conmemoraran a nosotros nuestro día, y pues en realidad fue una mañana muy alegre. Me gustó mucho que la cooperativa tomé esa iniciativa para nosotras las mujeres, que somos un caso muy especial en el país, en realidad. Nos sentimos orgullosos por el Consejo de Administración. Este evento fue oportuno para que por parte del Consejo de Administración, además de otros colaboradores de ACOMIDRL, realizarán la entrega de un reconocimiento a la Máster Sandra López, por su ardua labor al frente de la cooperativa. En el mes de la conmemoración de la mujer, otorga el presente reconocimiento a Máster Sandra Guadalupe López de Miranda, por su ardua esfuerzo, excelente gestión, y liderazgo que denotan el éxito de hoy. San Miguel, 11 de marzo de 2023. Para quien pido un fuerte aplauso, nuestro cariño, nuestro respeto siempre. Informó Paranoti 9, Samuel Robles.